La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para mi vida eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.